Estos son los 5 peores Bailet Wars que pueda comprar, listo actualizado para el 2024 Gente debo confesarlo, hoy vengo molesto Estoy profundamente molesto, molesto Y es que a pesar de que Lera Wars ya terminó, muchos de los más acérrimos fanáticos no queremos soltar esta generación con la que nos hemos agrañado tanto Y no es para menos, hablamos de la serie de productos más larga y también la más costosa en toda la historia de la franquicia Pero porque tan caro Fueron 7, 7 años en los cuales los directivos de Takara Tomy se volvieron Archive y millonarios a base de vendernos trompos de plástico Aunque eso sí, he de decir que se ha hecho un trabajo espléndido con cada trompito, con cada peonza Teniendo planos de ingeniería muy exagerados para hacer una cosa que gira, básicamente Y aunque estos dos saquen bestias o dragones como lo ves en la serie de anime A menos claro que estés bajo defectos de sustancias medicinales Te dije que es un arate verde Es harina Pues en sí no hay mucho que recriminar a los trabajos de las compañías encargadas Un aplauso por tan magnífica generación Menos a Hasbro, ellos no Pero, siempre un pero También hay que decir que de entre tantos productos salió al mercado Hay algunos cuantos Baylet que se puede decir no valen tanto la pena Son una basura Y eso es lo que veremos en este conteo Baylet que deberían ser borrados de la existencia No mentiras, estoy exagerando Y en este video hablaremos específicamente de aquellos Baylet que no deberías comprar O que inclusive en su tiempo no eran la gran cosa Y que a veces con el mismo precio o hasta menos, podías comprar algo mejor Más actualizado y mucho más útil Así que prepárate porque estos son los Baylet boards que a día de hoy 2024 Que rápido pasa el tiempo Ya no deberías comprar Comenten todos los corazones morados Nada más porque sé Y si te vas a cargar Aparente bien a la silla Cero fuego a la puerta Número 5 Bloody Longinus Este Longinus puedo decirlo abiertamente Creo que es el más decepcionante Y el peor de toda su línea Pero bueno, entendemos que era completamente necesario Pasar por esa etapa Para tener la monstruosidad que se ha convertido hoy en día Y es que en la actualidad conocemos a los Longinus Por ser bestias Unos Baylet capaces de explotar a cualquier oponente que se les cruce Y que se caracteriza por tener dos lanzas principales Recubiertas por mucho metal Sin embargo, esta edición antigua de Longinus Se divide en cuatro Cuatro dragones super inestables Que a pesar de que tienen metal Estos no están aprovechados de una manera tan eficaz Lo siento, no te los puedo regalar Puesto que la forma de este Longinus Sí es bastante agresiva Pero que a pesar de su forma Sus golpes no son para nada fuertes Eso se debe a que los cuatro dragoncitos Están, sí, bastante inclinados Como para dar un ataque ascendente O ver ataque hacia arriba Sin embargo, estas cabezas al ser cuatro Están bastante escondidas Por lo que va a ser brutalmente difícil Que una de ellas te pueda golpear Sin contar de que a pesar de tener metal Su peso sigue siendo bastante bajo Y aquí lo cuentan de que si lo haces acelerar demasiado Su peso aumenta Porque como ya te dije, su forma es demasiado incómoda Nada más de verlo ya sabes que su estabilidad Va a ser bastante baja Y es que si un golpe fuerte basta Para que se estabilice completamente Porque su tiempo de giro es realmente bajo No golpea fuerte Su open attack le representa Más desventajas que propias ventajas Es que míralo nada más Oh, por Dios, tengo miedo Tiene una forma así muy agresiva Muy impactante Pero no le benefician absolutamente nada Es que míralo tú mismo Por dónde va a pegar Los dragones están bien escondidos Y a pesar de que su diseño Sea uno de los más hermosos De todos los Longinus Todos los Longinus son bonitos Pero es que esta cosa Tiene muchísimas fallas Pero como se los digo Era completamente necesario Porque a partir de este modelo Empezaron a quitar los cuatro dragones Para que sean solo dos Y para que las cabezas No estén escondidas una con otra Por lo que sí Por esa agresividad Parece que es un Bey Que debería golpear demasiado fuerte Pero realmente no lo hace Por lo cual Esa forma tan agresiva En forma de cuadrado Porque no es un círculo Lo hace un cuadrado Hace que su tiempo de giro Sea realmente bajo No golpee fuerte No tiene demasiado peso tampoco Sus piezas tampoco la llevan demasiado Tiene el disco 13 Definitivamente hay mejores opciones Y los Longinus que salieron después Son completamente superiores Pero también hay que decir Que ni con esas A pesar de ser el Longinus Más débil del arquetipo Ni siquiera así Bolt le pudo ganar una batalla No me siento muy bien Estoy enfermo Número 4 Random Booster De Infinite Aquiles Cuando menciono el Random Booster No me refiero al premio Porque están pasando bien Tanto el rojo Como el de Colón Negro Y tampoco me refiero Al resto de Bey Que a pesar de tener Piezas bastante cuestionables Al menos están Interesantes Pero si hablamos en general Si es buena idea Comprar este Random Booster Definitivamente No, no lo hagas No lo vale ¿Qué? Y es que los Random Booster De la saga Sparking Sin temor a equivocarme Puedo decir que son los peores En toda la saga de Violet Wars Y no es para menos Esto se debe a que La saga de Sparking Pues salió en pleno De la pandemia Por lo cual la fabricación De Bey Era realmente complicada Y se notó demasiado De random viento Decir que estos Random Booster Serán completamente nefastos Tanto el de Aquiles Como el del Deathsider El de Abyss Diabolos A lo mucho El único que se salva Es del Satan Pero del resto Los Bey acompañantes Eran demasiado malos Y para colmo Salían demasiadas veces Como a Flow por ejemplo Que le salieron 11 Dragoons Y ya bueno Está pasable Porque es un Bey Bonito De colección Es muy muy débil Pero por ejemplo En este caso Del Random Booster Diferent Aquí les vengo a hablar A cada rato Y no vale para nada La pena Estamos hablando Del remake de Drigger Los Bey remake de Bakuten En si Son muy fáciles de fabricar Son enteramente De plásticos Están huecos No pesan nada Es un equivalente A un Single Layer Entiendo lo que estoy diciendo Pagar el precio De un Booster Sparking Que te salga un Bey De Single Layer Cuatro años atrás Y no solo eso Porque ya al menos Si le pone buenas piezas Pero no Esta cosa Veía con un disco Súper sencillo No valía la pena Un Layer Que no era para nada Competitivo Que ya ni siquiera Nivel de colección Porque el recolor Era amarillo ¿Qué tiene que ver Drigger con amarillo? Pues prácticamente No sirve para nada Un Driver que si Es Hagi Yagi Lo mejorcito que tiene Pero del resto No vale la pena Si al menos El precio Fuera un poco más bajo Pero no Estás pagando El precio De un Sparking Para que tengas La posibilidad De que te salga Esto Sería una completa Estafa Por donde lo quieras ver Pero ya bueno Al menos viene Con una armadura Para el Inferno Aquiles Con un color Bastante feo Pero al menos Viene con algo Cinco pizarros Número 3 Bushin Ashura Si hablamos de Baylet decepcionantes Creo que Bushin Ashura Entra en la definición Completa Porque estábamos hablando Que un Baylet Que en los promocionales Por las piezas Que presentaba Prometía bastante Sobre todo Regresar a las antiguas Épocas de Metal Bike Ahora van a entender Por qué Y decir que Takara Tomy Casi nunca ha tenido Suerte en los Baylet De tipo defensa Básicamente Las mejores piezas Del tipo defensa En Baylet Wolves Eran prácticamente Creadas sin intenciones Ya sea el ejemplo De Wind De Drive De resistencia Que servía más Para defensa Y en esta ocasión Takara Tomy Quería hacer un Bay Específico Para defender Creando una base De 10 espadas Con un peso Que sea el suficiente Como para aguantar golpes Pero lo más importante El disco Y el driver El disco Que tiene una barrera De giro libre Para desviar Los golpes Del oponente Y aquí La pieza Que más hype Causó su tiempo La cual era Kip Consistía en un driver Semidelegado Que tendría ahí Una pelotita Hecha de rubros Lo que evidentemente Recordaba a las Rubber Ball Que existían en Metal Bike Puntas que por cierto Estaban rotísimas En el competitivo De la era de metal Viéndose muchas veces En torneos oficiales Y por supuesto Estando presente En la final De campeonato mundial Una pieza Chetadísima Que iba a regresar En mi blood Sin embargo Ya aplicándolo En esa generación Nos dimos cuenta De que no era Para nada funcional Su tiempo de giro Era malísimo Al momento de desgastarse No era la gran cosa Tampoco Si bien tiene algunos Secretitos Algunas mejoras Como la Kip Nash Que salió Dos años después Seguía sin tener Un desempeño Realmente destacado Y ya a nivel general Este Bushin Ashura Era malísimo Explotábamos Con el viento Sinceramente No destacó en nada Nos vendió uno Y me atrevería A decir que la versión De Hasbro Es superior Pero bueno Que podríamos encontrar De un personaje Como Arman A todos nos gusta Pero evidentemente Es un relegado Número 2 Jet Weybron Este Veilet Me duele Ponerlo aquí Me duele bastante Es un Veilet Con el cual Hay una historia Hay un cariño Especial detrás Pero también No podemos ser esquivos Y es que su desempeño Es realmente malo No voy a ser muy detrás Con este Veilet Porque le tengo Demasiado cariño Su diseño Es tremendamente Hermoso Fue realmente Gratificante Ver una nueva evolución De Weybron Y sobre todo Con ese sistema Tan especial Como lo es el Super King Esa temporada Donde todos regresaban A hacer algo muy épico Y Guaquilla era presidente De la WBA Quien sabe como Ahí la mafia La corrupción Que habrá sido Pero ya saben Este Veilet Salió en el año 2020 Tengo que hacer un video Hablando de los Veilet Salió en este año Porque la fabricación Fue realmente Muy muy barata Y este Weybron Sufre de lo mismo Puede que el rey Este muy bien empleado Tiene giro libre Y tiene algo de ruga Pero el resto Por dios Yo no se que quisieron hacer En primer lugar Porque no son piezas nuevas Utilizaron el chasis De defensa Más simple Y aquí se nota Verdaderamente Que no quisieron hacer esto Que el presupuesto No alcanzaba Que los tiempos De fabricación Estaban muy reducidos Y simplemente Le pusieron el chasis Más simple Lo recoloreamos De color verde Y ya está Y saben por qué Se nota que no va Porque la habilidad De los Weybron Era tener giro libre Y aquí evidentemente Estábamos esperando Un chasis doble Que tenga pues giro libre Si sacaron uno Con seis lenguas Que no servía para nada Nada lo tenía Para hacer un chasis doble Especial Específicamente Para Weybron Pero no Agarraron uno simple Agarraron el disco Around De la temporada pasada Lo pintaron de morado Y ya está Asunto solucionado Pero al menos Te doy el crédito Porque el disco Around era Meio difícil de conseguir Y ahora empezó a ser De boost Ya más fácil Más accesible Pero lo que no Puedo perdonar Es el driver Just Si han visto el top De peores puntas De la historia Sabrán por qué Este driver Es tan odiado Y es que realmente No se sabe Qué quisieron hacer Una pirinola El efecto este Que hacen los nuevos BLEDX No tiene absolutamente Nada de sentido Y cuando lo anunciaron Me arrepiento De haberlo defendido Es que mira esta cosa Muchos decían Que por la punta Tan fina Pues esa cosa Debería ser de resistencia Yo me opuse Porque sabía Que es lo que pretendía Hacer esta pieza Y evidentemente Es inclinarse A propósito Para que el aro De giro libre Alrededor Haga que tenga Un efecto circular Y que este layer Se incline Para evadir Y sobre todo Desviar ataques Aprovechando El giro libre De layer Pero pues no La punta Era demasiado baja Cuando se inclinaba Ya no hacía nada Y aunque el tipo Defensa No priorice La resistencia Y es por eso Que confiaba En esta habilidad Pues realmente No sería para nada No soy un mafioso Y finalmente Número 1 Divine Belial Creo que no es necesario Explicar por qué Este Belial Se encuentra En esta posición Y es que se nos prometió Que este Belial Mejoraría demasiado Con las nuevas extensiones Que le daría Si bien tenemos Un caso similar Como lo es Dynamite Belial De la temporada pasada El cual no era un Belial Tan pesado Tan destacado Pero sabíamos Que necesitaba De sus extensiones Para mejorar muchísimo Tanto así Que estas propias extensiones Se mantuvieron En lo alto Del juego competitivo Sobre todo La F y la LG Que están baneadas De muchos torneos Aquí las extensiones Si tuvieron un rol fundamental Teníamos expectativas Altísimas Con este Divine Belial El cual tendría Cuatro extensiones nuevas Pero oh sorpresa Cada una de estas extensiones No mejoraban en lo absoluto A este Belial Es más Parecía que cada una La hacía inferior Habilidades que no funcionaban En lo absoluto Y que para colmo No las podíamos probar Con el Dynamite anterior Estas eran exclusivas Para Divine Belial Además Tengamos en cuenta De que si no consigue Las nuevas extensiones Que ya te digo Son inclusive más caras Si no le agregas Estas extensiones Sigue siendo El mismo Belial Igual de malo Y ya ni siquiera Te puedo decir Que es una buena compra A nivel de piezas Porque no lo es Tiene piezas repetidas La armadura 3 El mismo chip de Belial Que ya lo vimos En el Dangerous El disco Nexus Es el disco Más repetido De los últimos dos años Y por supuesto La única pieza nueva Que era Adventure Que es básicamente Un repollo De la Adventure Del año pasado Ya ni siquiera eso Porque esta versión Era inferior Al no tener Rubber Sino tener Plástico Como que quisieron Hacer lo mismo Pero en este caso No le salió Única pieza nueva De la 5 Era la Blade Blade que inclusive Me atrevo a decir Sin lugar a dudas Es la peor De la línea Dynamite Y de la línea BU Esos comentarios Que haces Son tan idiotas Sin extensiones Es un Bey malísimo Explota muy fácil Lo sacan muy rápido Del estadio Hasta incluso Por estos agujeros Se puede romper Y si te gastas El pastel de comprar Un booster De Gatling Dragon Un set De customización De Sesta Killer El carísimo Set triple Con lanzador De los hermanitos Y por último El set doble De Spregan y Valkyrie Que ni aun así Mejoran el rendimiento De esta cosa Es más Muchos dicen Que incluso se hace peor Definitivamente Un Beylet Que no vale la pena Más allá Que lo coleccionable Sin duda El booster Que menos vale la pena En toda la generación Y pues bueno Ahora si gente Hasta acá llegaría El video de hoy Así es Otro top de Beylet Wars No soltamos a esta generación Y pues bueno La razón es que Este video ya lo tenía preparado Pero como que no lo había terminado de editar Así que ya lo traigo a colación Ahora mismo Jamás Nunca es tarde Además en X Todavía no hay mucho contenido Al menos no de que se lo pueda revelar Así que pues bueno Acá ya está apareciendo Otro video Porque lo voy a saber ahora mismo Y así más que agregar Suscríbete Hasta la próxima ocasión Adiós Subtitulado por Jnkoil